Nació hace mucho tiempo Aquel amor que duró tanto Tanto duró que ya ni me acuerdo Ni qué día era, ni tampoco qué año Sin motivo aparente me fui a tu bosque Yo sé que estás allí, allí te puse hace tiempo Han pasado ya casi seis años Cómo corre, corre, cómo corre el tiempo, cómo corre Me he sentado junto al árbol Aquel árbol donde de niña jugabas Allí me pediste te pusiera Allí estás iluminando las primaveras Nació hace mucho tiempo Aquel amor que duró tanto Tanto duró que ya ni me acuerdo Ni qué día era, ni tampoco qué año He visto que siguen creciendo esas flores Que se rompen con solo tocarlas Había tanto pajarillo a tu alrededor Que entre el ruido de ellos Oí tu voz Y me has dicho que estás muy bien Que donde estás vive la paz del mundo Que todos los que se fueron me recuerdan Que tú desde allí me cuidas Me traes bien Nació hace mucho tiempo Aquel amor que duró tanto Tanto duró que ya ni me acuerdo Ni qué día era Ni tampoco qué año He visto que siguen creciendo esas flores Que se rompen con solo tocarlas Que se rompen con solo tocarlas Había tanto pajarillo a su alrededor Que entre el ruido de ellos Oí tu voz Nació hace mucho tiempo Nació hace mucho tiempo Aquel amor que duró tanto Tanto duró que ya ni me acuerdo Ni qué día era Ni tampoco qué año